Un saludo a las personas sordas en todo el territorio nacional. Informamos que el Ministerio TIC y FENASCOL han finalizado el convenio a través del cual se ofrecen servicios del Centro de Relevo. Esta iniciativa nos ha permitido alcanzar logros significativos durante el año 2019. Algunos de los logros son Primero, entre personas sordas y oyentes se realizaron varias comunicaciones. El número fue de Más de 407.195 comunicaciones. Segundo, ¿recuerdan la primera serie web inclusiva del país? Atendido por su propietario. Tercero, los servicios del relevo de llamadas ICIEL ahora están disponibles para las personas sordas las 24 horas del día. Cuarto, se registraron nuevos usuarios. El total fue de 3.774 nuevas personas sordas registradas en 2019. Quinto, se han registrado accesos desde 32 departamentos y sus diferentes municipios. Estos fueron 634 municipios de 32 departamentos impactados. Las ciudades desde las que se cuentan más ingresos de personas sordas son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. Y los municipios con mayor uso son Barranca Bermeja, Puerto Asís, Girardot, Facatativa, Apartado. Muchas personas sordas que vivían en Colombia y que se encontraban en el extranjero, estudiando como turistas o radicados en otro país, usaron el centro de relevo para comunicarse con personas en Colombia. Estas personas se comunicaron desde 18 países. La iniciativa centro de relevo se ha convertido en una de las más importantes de Latinoamérica. Terminamos las labores del centro de relevo 2019. Ya estamos trabajando para el convenio 2020 entre el Ministerio TIC y FENASCOL, realizando todas las gestiones necesarias para dar inicio al centro de relevo 2020. Muy pronto informaremos más en otro video.